que pasa troncos hoy me pongo sentimental van a participar dos de mis abuelos a los que vais a conocer gracias a dios a un disfruto de los cuatro y que dure por mucho tiempo son auténticos frikis sociales al horito este vídeo se lo dedico a ellos pues está bien aquí esta noche o sea esta tarde tarde está muy fresquita la tarde pero está guapo y lo que sí abuelita tengo un poco gusa tengo hambre algo habrá por ahí no te importa algo te traigo para la cariño que te voy a poner un poquito de merienda para que para que coman la merienda y así se te quite la gana de comer que tiene mucha hambre ya rico esto un poquito más de queso y toma y un poquito vino del abuelo de la cosecha del abuelo para que pruebas lo rico que está y lo bueno que sabe vino del abuelo de la cosecha verás que rico o dios mío que rico venga comida de de cardeña esto es nuestra nuestra matanza de cardeña verás que bien porque tendrá que limpiarse las manos no va a ser solo comer y limpiarse la boca con un cuchillo para el paté verás que rico de verdad es que me duele un poco la barriga oye mozo siéntate siéntate de mi abuelito pues siempre me pasan ganas de contarte cosas yo no he ido a la mili nietos en la guerra no te sabes como los abuelos cuentan a los nietos de guerra y mili yo no te puedo contar te puedo contar cosas de mi pueblo bueno yo soy de sierra morena la provincia de córdoba donde donde está donde vive el saetón que tuvo algún día lo irá a hablar del saetón cuando estaba hablando de mi pueblo ya llevo un rato y me parece que no me pone mucha atención porque pero en mi pueblo existe la creencia de que hay saetón estos son unas culebras muy grandes son arquelepitas mortales otros dicen que no que lo que hace es asistar hablan muchísimas historietas del saetón no hay uno de cardeña que no haya visto alguno y algunos muchos más pero bueno yo no he visto ninguno y según los libros no existe el saetón pero bueno ahí está para la historia el saetón pero hombre que haces te vas a dormir y llevo una más que dos horas o tres y todavía te tengo que contar muchas más cosas que conste que no me burlo de ellos eh que esto estaba un poquillo preparado mi abuelo que interpreta de lujo os dejo unas pequeñas tomas falsas para rematar como luego corto y me gusta está grabando pero como esto luego corte y pego todo la hueva no la hueva de cojones ves cuando parpadea lo rojo es que ya está grabando venga hacéis friki social oh que rico a ver espera sal un poquito de plano sal como de ahí y vienes andando o bueno no de dentro claro claro un poquito más para dentro abuelita vale vale cuando quieras abuelita vamos ya venga empezamos ya hablas muchísimas historietas del saetón no hay uno de carnet donde vas mozo siéntate siéntate dime abuelito yo no te he contado nunca mi batalla de la de porque no he hecho ni la mili no te ríes que suena que suena que lo coge todo esto otra vez vamos ya otra vez venga bueno pues uno se hace nada eh que te ríes vamos ya la ultima la ultima era como intentando suicidarme por cierto le mando saludos a mi guionista este jose carlos de la patatilla floja seguro que este vídeo te ha gustado lo se bueno ya sabéis suscribiros a mi canal que os lo explico en un momento porque a mi no me cuesta trabajo lo que tienes es que dejarnos en paz y te vas a la recreativa y te echa un vicio de eso una partida lo que te de la gana